Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques Mira, ya estoy aquí con la testa voz Os quería enseñar esto, que solo lo he desprecientado Como veis venía un poco... Bueno, espero que no tenga repercusión en el producto de dentro Lo vemos ahora, porque no lo he abierto, solo lo he desprecientado A ver que trae Ya si os soy sincero, no me acuerdo ni lo que pedí ¿Cuál era el producto? Esto es... Ladrón de manzanas Vale Bien protegido con la burbuja ¡Ay madre que miedo! Bote roto y tanto... Y vidrio, ladrón de manzanas ¡Uy! Se queda como pegado como... Electrostática A ver, vamos a apartar esto Dos botellas De ladrón de manzanas Leche evaporada Tengo otra que me vino el otro día, no sé en qué caja Bueno, supongo que ya habéis visto en... En mi canal Que recibo, igual que recibo la testa voz Tengo la 10 voz Y la de gustavos Pues hay veces que hay productos que no tengo claro En qué caja me ha venido Tengo la ideal, pero no sé si fue en esta o en otra ¡Ay qué buena! Es café, moca blanco De estos tengo varios Creo que siempre me han venido en la testa voz Son sobres Pues para hacer café soluble Y tienen el toque este de moca Son muy suavecitos Más que a café sabía la moca Está bueno Vale, salsa de yogur Este ya la he recibido Me gusta Tengo que decir que todas las salsas de Chobi Creo que ya os lo he dicho alguna vez Me gustan todas Excepto la salsa agridulce Que me sabe como muy aguada Muy líquida, no sé De hecho, una que me encanta Fíjate, y no es de ninguna marca Es de la agridulce O la del Mercadona La cogí allí y me encantó Creo que es de ellos ¡Ah sí! Esto es lo que pedí Ya no me acordaba Si os lo puse en redes sociales además Mira, estas son como gummies No sé si se puede apreciar ¿Veis? Son gominolas La otra vez las moradas eran de calcio Y estas son de omega Realmente Es tal cual, ¿veis? O sea, aporta el omega Pero se comen como si fuera una gominola ¿Veis? Omega 3, 6 y 9 Aceites esenciales Acto para veganos ¿Veis? Gominola Tal cual Se chupa y se deshace Como si comes una gominola Una por la mañana Otra por la noche Y estas aportando Los aceites esenciales de omega Que se necesitan Vichy Catalán Premium Tónica Pues es que tenía la caja Pero no me dio tiempo a abrirla Crema de calabacín He recibido otro De crema También tengo que decir Que todavía no lo he probado No era el de calabacín Así que mira Como tengo a los peques Ahora con las vacaciones Tengo la comida un día hecha Con los dos botes de crema Perfecto Caldo Este creo que ya lo he recibido Pero no era el de pescado Era el de pollo O el de cocido Muy bueno, ¿eh? Lo que me di cuenta Bueno, veis los ingredientes No tenía Yo es que siempre miro Lo de la grasa de palma Dichosa A ver que os lo enfoco Este no lo he mirado Pero el otro no tiene grasa de palma Agua Patata Puré de tomate Cebolla Zanahoria Puerro Extracto de pescado Apio Ajo Aceite de oliva Virgen extra Lo veis, ¿verdad? Pues en el de pollo lo mismo ¿Pollo o cocido? Bueno, me imagino que uno de los dos era Creo que lo colgué en Instagram O en algún sitio cuando lo vi Porque a mí yo cuando veo algo sin grasa de palma Enseguida aviso Pues veis El de nor de pescado Tampoco tiene grasa de palma Vale Es súper resistente Rollo de cocina De los gigantes Bueno, esto siempre bien Porque lo uso mucho A ver ¿Veis la caja, verdad? A ver ¿Qué os parece? Voy a buscar el flyer Y aquí Ya tenemos Vale Pues se han colado Porque me han metido el de noviembre Y tiene que ser el de diciembre Ah Pero sí han puesto los productos de diciembre Pero se han colado en el nombre Mira En noviembre Testavoz cumple cinco años Ah Bueno No he utilizado lo mismo Porque en noviembre cumplieron cinco años Pero yo creo que se han colado en la portada Vale Esta es la caja Ahora os calculo los productos A ver Dentro de los productos seleccionables Se podía pedir el caldo de pollo o pescado El vanillalate El chocolate Y las pastillas de omega Yo pedí las pastillas de omega que valían 9,99 El chocolate 3,98 2,50 el café Y el pollo 3,78 Vale Como os digo Estas pastillas son como gominolas ¿Vale? Y luego he estado revisando los productos Sorpresa que te pueden contener Ya sabéis que siempre os digo que suelen llegar casi todos Pues ahora mirando he visto que El chocolate no me ha venido Lo acabo de tachar ¿Vale? Los precios El caldo de calabacín vale 2,99 Las El rollo de cocina 1,99 El chocolate que me tenía que llegar Ni me enfoca 1,99 El ladrón de Guevara dos botellas 5 euros El caldo 1,89 El les café que es el que os digo De sobres de moca Que vienen 8 sobres 2,60 La tónica 0,79 De bici catalana Y la leche evaporada 2,50 Esta es la que nunca tengo muy claro Cómo cocinar con ella Y la salsa de yogur Vale Lo he sumado En total son 19,99 Porque este no me ha llegado A la gente que le haya llegado todo Pues si vale 1,99 2 euros más Pues 20, 21, 22 euros Sería Lo sorpresa Más Los 10 euros Que valen las pastillas de Omega En total serían unos 30 euros Al que le haya llegado también el chocolate Será 32 Bueno, haciendo una recopilación Estos son los productos que me han venido El caldo despescado Las dos botellas Del ladrón de Guevaras La leche evaporada Los sobres de Nescafé moca Las gummies de Omega 3 El rollo de cocina La crema de calabaza Que con la otra verdura Va a venir genial Para bajar los excesos De las navidades Como os he comentado antes Tengo otro bote de la otra vez El bici catalana Que es la tónica Mira, la podía haber usado Para cuando hicimos el gym Para probarlo el otro día Y el yogur La salsa de yogur Como os decía La caja está valorada En mi caso en 30 euros Me falta el chocolate Que sería si no 32 Los que lo hayáis recibido Son 32 Como siempre deciros Que la caja Con mi enlace amigo Os sale por 8,99 euros El enlace amigo Le dejaré abajo ¿Vale? En descripciones Bueno, cuando lo ponga en el blog Simplemente será un enlace Que veréis mi enlace amigo Y decir que la caja Habitualmente vale 17,99 Antes eran 15,99 Subió 2 euros Pero vamos Que la primera caja Si la queréis para probar Son 8,99 La pedís La probáis Si os gusta genial Y al mes siguiente Si queréis pagar los 17,99 Y seguir cada mes Pues fantástico Y si no No hay ninguna obligación Os podéis dar de baja Y listo Nadie os pide explicaciones ¿Vale? Yo creo que esta caja Por 8,99 Está muy bien Simplemente tenéis que en el enlace Rellenar los datos Pedirlo Aunque os pidan número de cuenta No os preocupéis Porque simplemente es pagar los 8,99 Lo cogen de la cuenta Pero luego al mes siguiente Cuando los de baja No No os vuelven a mandar más meses Ni os cobran más ¿Eh? Estad tranquilos Que no hay problemas Con esta caja Con lo de la permanencia Besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!